Miles de familias asistieron a la Gran Quermés organizada por el Seminario Diosesano de Saltillo, con el objetivo de recabar más de un millón de pesos que serán ejercidos en el mantenimiento de los edificios, el pago de servicios, suministros y comida, y en la formación sacerdotal de más de 50 jóvenes. Las puertas del seminario se abrieron a las 9 de la mañana para que las familias disfrutarán de los juegos mecánicos, los trampolines, la venta de antojitos mexicanos, carne asada, elotes, palomitas y pastel. En lo que se convirtió en una verdadera verbena popular, chicos y grandes se divirtieron con juegos de lotería, pintacaritas y otras sorpresas preparadas por los jóvenes seminaristas y los grupos de apoyo parroquiales. A lo largo del día se celebraron misas cada hora y se abrieron espacios para las confesiones y acompañamiento espiritual de quienes lo solicitaron, en tanto que el escenario instalado se aprovechó para participar en concursos de canto. A partir de las 9 de la noche se presentó la banda cañón. Los organizadores esperaban cerrar la jornada con casi 20 mil asistentes y juntar más de un millón de pesos. Al seminario llegó un grupo de cabalgantes de Arteaga y más tarde se esperaba una caravana de motociclistas que pactaron como punto de partida la catedral. Con imágenes de Luis Antonio Durón para Telezócalo, Ernesto Agosta Sosa.